Sabíamos que era importante sumar de a tres en casa y más que todo lo que había pasado en la semana, pero bueno, teníamos que salir motivados a sacar los tres puntos y bueno, gracias a Dios se jugó un buen partido y se sacó un resultado positivo. Era justo, sabíamos que el primer tiempo por ahí, justo se nos complicó porque nos cerró los espacios y no concretamos, pero bueno, en el segundo tiempo creo que el equipo salió con la mejor disposición y por ahí se nos abrió más los espacios, se lo supimos aprovechar y gracias a Dios se pudieron conseguir los tres puntos. Era importante el gol, importante sumar minutos, que era lo que necesitaba y bueno, gracias a Dios se sumaron 45 minutos y se volvió el gol, que era muy importante para mí, para coger confianza y seguir, ojalá Dios quiera, en esa misma senda del gol. Va a ser un partido muy importante por todo lo que se va a jugar y más que estamos peleando los primeros lugares con ellos, entonces por ahí va a ser un partido muy duro, sabemos que ellos van a salir con todo desde los primeros minutos, pero bueno, nosotros tranquilos, hacer nuestro trabajo y bueno, Dios quiera, nos podemos tener un resultado positivo de Lima. Lo hemos demostrado a lo largo del torneo de que empezó, hemos sumado muchos puntos también de visitante y bueno, para nosotros va a ser importante este partido y bueno, como te dije, vamos a hacer un partido muy inteligente, hacer las cosas bien y ojalá y se puedan sumar los puntos. ¡Gracias!